le llamaron el milagro de los andes el caso inspiró varias películas la historia recorrió el mundo y dejó una huella imborrable imposible de olvidar hasta hoy cuesta asimilar como 16 de las 45 personas que viajaban lograron sobrevivir a un accidente aéreo cuyo posterior desenlace fue soportar el crudo clima de la cordillera sin alimento sin un refugio al final un protagonista alguien inesperado que se cruzó en el camino y se transformó en un héroe por aquí tenemos al arriero a este chilenazo que cruza a menudo la cordillera con su ganado y que fue el primer hombre que pudo tomar contacto con los sobrevivientes del avión yo venía caminando ella primero cuando yo nos vi a juntar y ganar después pero yo pensé que era la gente que andaba turisteando sergio catalán el arriero que salvó al grupo de uruguayos dejó de existir este martes 11 de febrero para más conocido mundialmente por la por el rescate de los muchachos uruguayos por eso es de la razón de ser tan conocido y el avión se deslizó por la montaña hacia abajo después de perder las alas hasta quedar inmóvil en el medio de un valle así fernando parrado recordaba la caída del avión él junto a sus compañeros de un colegio de montevideo viajaban a jugar un partido de rugby a chile 13 de octubre de 1972 40 pasajeros y cinco tripulantes abordaban el vuelo 571 de la fuerza aérea uruguaya habían hecho escala en mendoza por el mal tiempo y su destino era santiago poco después de una hora de despegar se estrellaron en medio de la cordillera el avión se deslizó una gran velocidad por una pendiente hasta que la nieve lo frenó inmediatamente yo quedé apretado entre los fierros pude sacar las piernas después de cinco o diez minutos este salí con la mentalidad de que si yo estaba vivo teníamos que estar vivos todos los demás había muchos muertos los sobrevivientes se organizaron esperando un rescate que nunca llegó a los tres días sólo les quedaba un puñado de chocolates la decisión siguiente fue extremo no queda más nada la en la despensa la despensa era una era un bolsito chiquitito que guardamos chocolate y nada me dice bueno yo me coma el piloto yo no dije nada y me fui justo a una expedición con con conservino y con no me acuerdo si con caneta le digo che hay con adolfo le digo nando está loco digo yo me dijo que se comía el piloto y adolfo atrás me dijo no no está tan loco porque yo con mis primos ya lo hemos hablado había que sobrevivir a esas alturas daba lo mismo como algunos no soportaron y murieron los que seguían con vida pensaban cómo salir de ahí pasaron dos meses fernando parrado y roberto canesa salieron a una desesperada expedición bajo la hostilidad de la cordillera en busca de ayuda dejás que la muerte se acerca y te morís mirando los ojos a los demás que hace cometes un suicidio masivo y salimos todos corriendo al medio de un valle y a morirnos en la noche o sea la mente trabaja en otra forma caminaron 60 kilómetros por las montañas nevadas hasta que llegaron a la precordillera de san fernando al otro lado de un arroyo vieron a sergio catalán le dieron una nota el arriero recorrió cerca de 10 horas a caballo buscando ayuda aquí tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo escrita con lápiz pasta de color rojo y algunas líneas de azul por este lado podemos leer cuando vienen y por el otro dice textualmente vengo de un avión que cayó en las montañas soy uruguayo ese joven periodista era alipio vera y fue muy fuerte fue muy emocionante a recibir ese papel leerlo en cámara y ahí se nota el nerviosismo mío porque parecía increíble que pudiera estar vivo mayor cómo se logró obtener este papel esta nota fue entregada en el destacamento en el puente negro esa fue la primera información oficial que hubo con ya con el documento mostrándolo en la televisión luego vino el rescate la carta fue clave pero sobre todo que el destino haya cruzado a sergio catalán con los dos jóvenes uruguayos los registros exclusivos de televisión nacional que impactaron al mundo muestran cuando los helicópteros se traían a los sobrevivientes de los sobrevivientes que alcanzaron a trasladarse rápidamente hasta san fernando los estaban esperando la decisión de estarriero salvo muchas vidas ese 21 de diciembre de 1972 las visitas de los uruguayos fueron frecuentes se formó un lazo inquebrantable sin embargo todo terminó este martes sergio catalán murió a los 91 años yo creo que en uruguay tendría que haber algún monumento o alguna calle en su honor no ahora que ya ya no está más era el momento de los de los reconocimientos sin lugar a dudas años por suerte hemos tenido muchas oportunidades de agradecer a lo que ha hecho por nosotros su poncho el que usó por tantos años sigue colgado en el sector roma de san fernando localidad donde vivió toda su vida los uruguayos no lo dudaron vienen a su funeral orgullo y hermandad ellos somos como ellos nos consideran como hermanos nosotros obviamente que mi papá lo consideran como lo consideran como un padre pese a su partida la conexión con quienes ayudó quedará por siempre pasaron casi 48 años y esa cercanía continuó su heroico acto ayudó a escribir otro final en el milagro de los años en el milagro de los años